Así como el ciervo Busca alimento Y como el ave Cuida sus polluelos Así como el niño Tan inocente Y como el pobre Quiero ser fuerte Quiero ser Usado por ti No quiero apararte En mis deseos Quiero oír tu voz Más cada día Sé que siempre Es mi anhelo Y darte a ti Toda mi vida Quiero ser Usado por ti Quiero ser Un instrumento En tus manos Y que tu Ilumine mis pasos Solo dame Lo necesario Sabiduría Para ministrarlo En tus manos No No, no, 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 no